Atención al centro, desde la derecha es desde donde crea peligro la Real. Ahí está hablando Wellington y salva en el último momento Kameni. Creo que no era Wellington, creo que era Recio. Ha salvado en el último momento Kameni. Vamos a ver si efectivamente es Recio el que no logra despejar. Y el Chori Castro el que está a punto de marcar. Vean ahí la repetición otra vez.